Dame tu mano preciosa, no tengas miedo, no seas tan caprichosa, que yo soy como tú, y tú eres como yo, tan solo si nos damos un beso. ¡Guau amigos! Mirad quién está hoy aquí, está David Otera, el pescado. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas. Según donde nos vean, porque a la hora que estéis viendo esto. Bueno, pues David ha venido hoy a Guitarra IVA y ha venido a enseñarnos su tema Cuando llegas tú. Ese es. Y bueno, es un tema súper interesante porque no es un ritmo como los que estamos haciendo habitualmente, sino que estamos haciendo un ritmo con dedos y percusivo. Ese es. Es como si fuera la batería en la mano a la vez que vas tocando el tema. Vas haciendo como la caja, el bajo, el bombo, es como... Es muy bonito y es fácil, es fácil. Además es un tema bonito, ¿no? Tiene una letra muy chula. Sí, sí, sí. Es una letra que habla de los niños pequeños, de cuando entran en la casa de tus sobrinos cuando llegan a la casa, de tus hijos, de tus nietos, depende de si tienes nietos, ya hijos, sobrinos, o lo que sea. Y de cómo cambia la energía de una casa cuando entra un peque. De verdad. Bueno, pues nada, no nos enrollamos más. Deciros que tenemos un vídeo de demostración donde David y yo tocamos el tema y os dejo el enlace aquí abajo, para que podáis practicarlo. Ese es. Ahora vamos a ver los acordes y después el ritmo. ¿Qué acorde utiliza esto? Pues para la estrofa estoy utilizando tres acordes con una variación en una de las vueltas. O sea que al final son cuatro acordes, pero básicamente son tres. Entonces es sol, re con bajo en fa sustenido y do. Do con novena. Eso es. Entonces haríamos dos vueltas, lo mismo. Y la tercera vuelta varía el tercer acorde, en vez de ser do, es la menor. Y la última vuelta sería otra vez. Con do. Esa es la estrofa. Y ya tenemos los acordes y el ritmo, ¿cómo sería? Bueno, el ritmo es muy bonito. A ver si quieres lo explicamos despacito para que no se sienta. A ese ritmo a mí me va a costar un poco. A ver si lo he pillado. Creo que lo tengo. Voy a poner el primer acorde que es sol y tiro, doy con pulgar hacia abajo. Eso es. Y ahora voy a parar las cuerdas. Al ritmo como si fuera la caja. Vale, doy con esta parte de la mano aquí. Y ahora tiro de las cuerdas dos, tres y cuatro, con estos deditos, estos tres dedos. Eso es. Y vuelvo a parar. Y vuelvo a tirar. Eso es. A ver, voy a hacerlo despacio. Más despacio. Fantástico. Ese es el ritmo. Puede ser el ritmo y entonces hace justamente ese ritmo en cada acorde. Fíjate, así. Exacto. Fantástico. Pues ahora que lo tenemos vamos a tocar la estrofa y vosotros ya estáis preparados para acompañarnos. Efectivamente. Vamos allá, venga. Antes de que tengas miedo, siempre antes llegas tú. Eso es la estrofa. Fantástico. Y ahora que llegamos a un puente. Eso es. Repetiríamos dos veces la estrofa entera, otra vez más. Y llegaríamos a un puente que sería la, mi menor, do, sin la novena y re. Eso es. Esto lo repetiríamos un par de veces. Dos veces, ¿no? Dos veces. Venga, vamos a tocarlo. Vamos ahí. Y ahora aquí vendría el estribillo. ¿Cómo suena el estribillo? El estribillo empieza con un acorde muy bonito, que me gusta mucho, que es un sol, pero el bajo es en sí. Es como el sol normal y corriente, pero damos pulgar en quinta cuerda. Como estáis viendo, estamos metiendo el sol con bajo en sí, otra vez el do novena y el re. Lo repetiríamos otra vez. No tengas miedo, no seas tan caprichosa. Y aquí metemos otra vez el A. Y acabamos con un acorde precioso, que me encanta. ¿Cuál es, Carlos? Este acorde es un sol séptima con bajo en dos. Sol séptima con bajo en dos. Sol séptima sus cuatro bajo en dos. Fíjate. Unos acorde es que así dichos parecen complicados, pero luego cuando lo pones y lo tocas, suenan súper bonito. Súper bonito, nada. Pues ya sabéis. ¿Cómo es? Índice traste tres de quinta cuerda. Eso es. Dedo corazón traste tres de segunda. Y anular. Traste cuatro de la... Eso es, perdón. Sí, tiene razón. Y anular traste cuatro de la cuarta. Y el mismo ritmo. Y ahora llegamos a lo que es la introducción, que es sol y dos. Sol y dos. Que hace un pequeño solito, que es así. Y ahora llegamos a la introducción, después de eso. Eso es. Que hace un pequeño solito, que es así. Miren. Exacto. Y bueno, esto es muy fácil de tocar. En primera cuerda, traste dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos. Y segunda cuerda, traste tres. Eso es. Si lo vas a tocar con un amigo, pues tu amigo toca sol. Y cuando va a pasar a do, es cuando empiezas. Eso es, exacto. Hay que esperar hasta que cambie el acorde. Ahora voy a tocarlo con mi amigo David. ¿Ya que estás allí? Venga. Venga. Pues fantástico David, qué tema más chulo, más precioso. Es un tema súper recogidito, pero que con una guitarra sola suena súper bonito. Y no te hace falta mucho más. Como que es muy cálido y muy calentito. Me gusta mucho esta canción. Pues qué lujo haberte tenido aquí declarando uno más de tus temas. Porque qué mejor manera de aprender este tema que con él, que no lo has sacado al detalle. Eso es, para todos los que quieran aprenderlo, pues ya aquí tienen los pequeños truquitos de estas canciones. Bueno amigos, pues eso ha sido todo. Os dejo el vídeo de demostración aquí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias David. Nada, un abrazo para todo el mundo que nos está viendo a través de tu canal. Así que que se suscriban si no están suscritos. Chao. Chao, chao.